...el set de la changa, vamos a empezar a dar los reconocimientos en la parte de arriba, poco a poquito, así que bueno, vámonos con este tema, arrancamos con una guitarra para los Crazy Digs, un tema que le voy a dedicar a las golosas compulsivas, a la queca, tanis bonis, la chica solidera, la tremenda Ale, Juliel, carajo, un saludo, arrancamos con la huarachita destructora, todos están listos ya. Ya llegaron los Ingobernables y la gente de Puebla, un saludo para allá, para la gente del 7-9, hazlo para allá atrás, papá, por favor, vamos a bailar la huarachita destructora, aquí iniciamos, ándale. Bueno 7-9 Gavillén, la huarachita destructora, esta noche va bailando el chicle, Los Ingobernables y Marillén, la huarachita destructora, para los Reyes de la Pampaya, puros Caposalco, reducciones Pegasos, Los Ingobernables y Marillén, los Ingobernables y Marillén, pura Puebla, capitán, sonido a Galaxia, la huarachita destructora, ¿Qué pasó tío César? Vamos a acompañar discos Mari, discos Lola, para el serido del perro, aquí está un perrecho, para Mejado a la Bordo de los Trilocos, J.B., la huarachita destructora, nos acompaña la monstruomanía, para mi compadre el apache, ah no, no es apache, es alma grande, se ven saber, el colmillo simbolero, ahí está, ahí está, para mi campanita, para el Yuga de la Patlaco en la caja, llegados los castiguazos, San Juan de Cuestitlán, esta noche para mi niño el caballito simbolero, qué bonita guitarrita, ándale, para Maimado el Sibodante, vamos a bailar, ya llegados las chicas claves de Jackie Caro, y con esquino de nativitas, qué bonitas guitarritas, vale, sonido, Sibodante, ya llegó la fuerza ebria, ya llegó la fuerza ebria, allá los Reyes La Paz, ahora sí, el Siboyango y su Nancy Yuridia, desde 1997, Dios lo dice todo, Pachitos 13, San Pedrito el Alto, que es, que es, La Guarachita Destructora, Esta noche para los Crazy Dicks, el Bola y el Nalo 990, ya llegaron mis chicas doradas, ya llegó la organización de los Tonys, ellos son mis Saihoach, ya llegó el famoso compadre, y Don Pedro Pérez, oh la la, vamos a bailar, porque no va a buscar la corriente, por eso contigo siempre, si monedas en la muerte, Jorge Suese, para los cariñositos 13 del Carocho, venga, La Guarachita Destructora, la Guarachita Destructora, para género del Padre, para los Padres, las tres igual, vamos a bailar, mira que ricura, como dice, como dice, por ustedes el Pegaso, ahí nos está grabando mi compadre Pegaso, para mi niña Sibodanti, para el Yardín Geramberto y Juanito, esta noche para toda la barra de San Agustín, si, el Burra, el Chocha, para la Brice, el Luchín, para los simoneros de Isabelco, para el Donito y el Machito, peruanas simoneras, conciente a temario, a la Bicomar el pescado de este, el Peñón de los Años, que bonita simonía esta, la Guarachita Destructora, para Adriánita Mancarrés, para Solido Galaxia, para mi camarón Paquito, donde está Paquito, para Paquito y Judí, de los que, seductores de Tepito, ahí nos acaba la Simo Maquinista, mírala, Simo Maquinista, mírala, la gente de la Capilla del Mosca, Ojo Rojo, Chompa Fanáticos en Berbellín, toma la banda de Seguris y Silapa, para el Chocan los Buscafiestas, dale yo, Carola, tremenda, dale, para el Pinos y sus Pachitos, y la Guarachita Destructora, mira que sabroso bonito, la Guarachita Destructora, y la gente de entera de radio, para Majado El Llora de Cuauhtitlán, la Guarachita Destructora, la Guarachita Destructora, una Peruanita, para empezar, de menos a más, eso está, bien bonito, bien chévere, que nos estamos pasando, y eso que apenas es el primer centro musical, tenemos mucho por delante, queremos que la gente siga bailando, esta noche en el Lanzanero Olímpico, la fiesta de Dormario Linares, sí señor.